Una persona invitó a la casa de tres personas, llegaron a mí, y se pasó el estudiante El profesor tomó frutas, tres tipos de frutas, y tú sabías que hay algunos grandes, algunos chiquitos No es bueno, al frente de nuestra familia, de nuestra familia, dar los chiquitos, siempre se ha sacado, se sacó toda esa grande Puso en una cerola, muy bonito, grande, y costó mucho, y que no es bueno de dar tres manzanas Puso ahí mucho, y puso todo el ambiente ¿Cómo se dice elIA? ¿Todo se están grande? ¿No hay chiquitos? No, la verdad, que es cocheo, plus grande, pará elοιón, de los rechamis ¿Y por qué hay mucho aquí? ¿Quién va a comer así? Estas 10 personas, aquí estamos Durante 3 Dijo, no, para honor de invitados La costumbre es poner mucho Más que ellos pueden comer Así es o no Por ese motivo yo puse todos ¿Y dónde están los chiquitos? Escogió a los grandes Para honor Y más que también para honor No, 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 no No, 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 no a los invitados considera que usted tiene provecho en mi mente, en el momento que usted puso. Entonces, un casero no come. Puede poner más frutas que un casero a los invitados no come, porque ponerlo al frente tiene provecho, es suficiente, como comer. Entonces, se hará para mí dijo que está permitido, que está permitido. Cuando usted lo hacía, pero en el libro de la chamo, pero ya está escrito muy claro, está prohibido, y usted puede ver contra la facción, como mucho apoyo. Vino el mismo tiempo, al ver, y apoyo, que es lo 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 que es. Y no se lamenta de apoyo para la facción, sino que hay otras cosas de esta haganza. Entonces, el problema es que hacemos nosotros. en este asunto muy complicado y muy práctico, que necesito que hacer. Yo, desde la luna de los pasos, ya está ahí te quito. Es un poco de pérdida. Y a por eso, el recham de B'nishai, y el recham de la primera vez. Primero, hay que saber del asunto que es la historia de rabaná, nada más. Porque cuando ustedes hacen rabaná en esta forma, solamente tenemos dudas de rabaná. No es suficiente. El motivo principal de nosotros es así. ¿Qué es el motivo que necesita comer inmediatamente? ¿Qué permiso es? La cosa es así. Brevá, ¿cómo es el nombre de Brevá en español? Es correcto. Seleccionar. Seleccionar, considera cuando usted ponerlo en bodega, en un lugar para mucho tiempo. Esta es la melaja de Seleccionar. Si no está para este, si es para tener provecho, como ahorita en este caso, para ahorita tener provecho de los invitados, cuando usted está con honor, este bar no considera morir. No necesita comer. No es porque es forma de comer, por este motivo es permitido. El permiso es, cuando no es para dejar en bodegas, no es verdad. Entonces, con la mano, no dejar en bodegas, como en este caso, para los invitados. Y también, es ojo el mitoxone, está permitido. Entonces, alajar el maase puede aposar a este bosque grande. Dieron permiso a este asunto. Y de ahí yo saco una cosa importante. Este persona ganó también alajar muy fuerte. Esa alajar muy famosa. También ganó este persona. Ganó dos cosas. Uno respetó a ellos. Y dos... Otra segunda cosa... Sí. También. Ahorita yo quiero decir... La cosa es yo pedir ahorita solamente dos personas, de la programa de ayer. Que hablamos. Hoy en la mañana casi conseguimos todos los que están en la bar mitra de la mañana. Es decir, dos personas que dicen. Que esos dos sepitaron. Una semana. De abrach. De tener tiempo. De ahorita hasta los años que viene. ¿Quién? 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 Una semana en año. ¿Quién? 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 ¿Quién?